Lo hicimos, amigos. Un consejo. La próxima vez que hagan una actuación así, asegúrense de tener planeado cómo escapar. Gracias. ¿Cómo podemos recompensarte? Bueno, uniéndome a su equipito. Oigan, tal vez no tenga magia, pero soy una agente del caos. Disculpa, no aceptamos nuevos miembros. Esa es forma de tratar a una vieja amiga, Rain Whispers. Así que al brujo líder del aquelarre de los bardos le gusta fingir que es un rebelde. Lástima que no lo hagas muy bien. ¡Eda! Me estás avergonzando delante de mi equipo. Oigan, todo está bien, chicos. La dama búa es una vieja amiga. Es un placer verte de nuevo. ¿Va a estar en nuestro equipo? No me parece que encaje con nosotros. De hecho, ella es quien me inspiró a formar el equipo. Sí, fue hace tiempo. Rain, yo sé por qué estás aquí. No tengo idea de lo que estás hablando. Ajá. ¿A quién le importa una tonta actuación? Esto es más divertido. Lo que tú digas. ¿Ves? Serías un desastre sin mí. Muy bien. Rapsodia de Rain. No puedes huir de tus miedos para siempre. Es por eso que tienes que enfrentarlos. Darles una bofetada. No puedes huir de tus miedos para siempre. 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 No puedes huir de tus miedos para siempre.